El gobierno de Morelos informó que mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 199 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además, se registró 376 minutos de tremor. En un comunicado apuntó que desde la mañana se pudo observar al volcán con emisión continua de vapor de agua, gases y ceniza en dirección suroeste. Mientras, el Centro Nacional de Prevención de Desastres exhortó a la gente a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el riesgo de flujos de lodo y escombro.